Bueno, las expectativas son grandes, como siempre, muchas actividades. Este año no va a ser ajeno a la cantidad de actividades que siempre se organizan desde el Plan Monarda y en consonancia con distintas entidades relacionadas a la viticultura, con distintos organismos gubernamentales, municipios. En fin, van a haber una cantidad enorme de actividades relacionadas a la cultura, al deporte, a la literatura, a la gastronomía. En fin, o sea, todo con el mismo fin de promocionar y posicionar nuestro varietal que año a año creo que se están logrando los objetivos de que cada vez se va imponiendo más al Bonarda por méritos propios, ya que es un varietal muy rico que está pegando mucho en los jóvenes, en las mujeres, en los nuevos consumidores. Las actividades a nivel provincial también son muy importantes. Han logrado hacer muy buenas conexiones con Municipalidad de Capital, con el Club Regatas. ¿Qué expectativas tienen en relación al consumo de Bonarda en el resto de la provincia? Bueno, actividades son como todos los años, como dije, son variadas, son múltiples. Siempre la Municipalidad de la Capital, como octava ciudad capital del vino a nivel mundial, nos apoya mucho en cualquier actividad referida al Bonarda. Pero el objetivo final, como digo, es a mediano plazo que el Bonarda sea un varietal que termine imponiéndose, ya que en nuestro país la segunda variedad de vinos tintos más implantada es el Bonarda, luego del Malbec. Y fundamentalmente la zona este, nuestro departamento de San Martín, seríamos la capital mundial del Bonarda. En realidad es un varietal que casi no se cultiva en el resto del mundo porque encontró acá, en esta zona, su terroir, encontró su lugar en el mundo donde mejor se puede desarrollar, ya que tiene un ciclo largo el Bonarda y bueno, acá es donde logra todas las características del varietal.